¡Hola! Soy Pamela de QuieroCupcakes en colaboración con marialunarillos.com. En la videoreceta de esta semana os voy a mostrar cómo hacer un semifrío de 3 chocolates en forma de semiesfera. Lo haremos con 3 moldes de silicona de distintos tamaños. Ya veréis que de manera sencilla conseguiremos un resultado final digno de pastelería. Vamos a necesitar chocolate negro, chocolate con leche, chocolate blanco, agua fría, nata o crema para batir, y gelatina en polvo sin sabor o grenetina. Empezamos separando una taza o lo que es lo mismo, 250 ml de nata o crema para batir. De esta taza que hemos separado, agregamos 6 cucharadas de nata al chocolate blanco. Esto lo hacemos para que al fundir el chocolate se haga más líquido. Así podremos incorporarle la grenetina diluida en el agua sin miedo a que el chocolate se vuelva grumoso. Hecho esto, nos llevamos el resto de la nata al congelador para mantenerla bien fría y que luego monte mucho mejor. Y el chocolate lo llevamos al microondas para derretirlo. Cuando lo tengamos derretido y completamente integrado con la nata o crema para batir, lo reservamos mientras se enfría un poquito. Por otro lado, ponemos media cucharada de gelatina en polvo en un bol y le añadimos 2 cucharadas de agua bien fría. Removemos un poquito para empapar bien toda la gelatina y la dejamos así durante 10 minutos. Pasados los 10 minutos, veremos que la gelatina ha absorbido todo el agua y parece una esponja. Ahora solo tenemos que calentarla al microondas para que la gelatina se vuelva completamente líquida. Removemos el chocolate blanco que habíamos derretido y le añadimos la gelatina diluida. Podéis ver que la mezcla continúa líquida gracias a la nata con la que hemos derretido el chocolate. Si probáis de hacerlo sin la nata, veréis que el chocolate blanco se vuelve pastoso y con grumos al añadir la gelatina diluida en el agua. Ponemos el chocolate en un bol más grande y dejamos que enfríe un poquito. Mientras, en otro bol que teníamos reservado en la nevera, ponemos la nata que teníamos en el congelador. La batimos a velocidad alta durante 3 minutos para montarla y ya la tenemos lista para el siguiente paso. Añadimos poco a poco la nata sobre el chocolate con la gelatina. Primero os aconsejo añadir un poquito y remover enérgicamente para mezclarlo. Así igualamos un poco las densidades de la mezcla y el resto de la nata se integrará mucho mejor. El resto lo incorporamos suavemente con movimientos envolventes. Así, poco a poco y con un poquito de paciencia tendremos una mousse de chocolate blanco riquísima y esponjosa. Para la presentación del postre voy a utilizar 3 moldes de distintos tamaños en forma de semisfera. Como son de silicona son muy flexibles, lo que ayudará a que el semifrío se desmolde de manera súper sencilla. También os aconsejo rociar el molde con spray antiadherente. Lo repartimos bien con un papel de cocina para que no tengamos ningún problema al desmoldarlo. Para la primera semisfera utilizaremos el molde pequeño de 13,5 cm de diámetro para el chocolate blanco. Ponemos toda la mousse y la acomodamos dándole pequeños golpecitos contra la mesa. Ahora la llevamos al congelador durante 20 minutos. Mientras, vamos a repetir el proceso pero esta vez utilizando chocolate con leche. Se hace exactamente de la misma manera. Separamos una taza de nata y añadimos 6 cucharadas al chocolate para derretirlo. Luego hidratamos la gelatina en agua fría y la dejamos 10 minutos para que se hidrate. Después calentamos la gelatina y la añadimos al chocolate removiendo en todo momento. Por último montamos la nata muy fría batiendo la velocidad alta durante 3 minutos. Integramos la nata con el chocolate haciendo movimientos envolventes. Ya tenemos la mousse de chocolate con leche preparada. Y ya han pasado los 20 minutos que tenía que estar la mousse de chocolate blanco en el congelador. Así que la sacamos del molde. Como el molde es muy flexible vamos estirando el molde para ir despegando poco a poco la mousse de las paredes del molde. Debemos tener un poquito de cuidado porque la mousse no está completamente cuajada. El congelador ha hecho que la capa exterior endurezca pero su interior aún no está firme del todo. Una vez hemos desmoldado la primera mousse, ponemos la mitad de la mousse de chocolate con leche en un molde de semisfera de 16 cm de diámetro. La acomodamos con una cuchara dejando sitio en el centro para poner la mousse de chocolate blanco que hicimos antes. Una vez hemos ahuecado el centro de la mousse, colocamos la semisfera de mousse de chocolate blanco. Para que la mousse no se nos pegue a las manos, os recomiendo hacerlo con las manos ligeramente engrasadas. Lo podéis hacer con unas gotitas de aceite vegetal o con el mismo spray antiadherente que utilizamos para el molde. Ahora ponemos el resto de mousse de chocolate con leche y la acomodamos con una espátula. Hecho esto, limpiamos un poquito los bordes y la llevamos al congelador durante 20 minutos. Mientras, repetimos el proceso con el chocolate negro. Los pasos son iguales que con los otros dos chocolates. Ya veréis que al final también tendremos una mousse súper cremosa. Pasados los 20 minutos, sacamos el molde del congelador y despegamos el molde del semifrío para desmoldarlo. Recordad que dentro ya tiene la otra semisfera de chocolate blanco. Ahora, igual que antes, ponemos la mitad de mousse en el molde. Esta vez, el molde es de 18 centímetros de diámetro, lo que nos permitirá poner las otras mousses ya cuajadas en su interior. Una vez las hemos colocado en el centro, cubrimos el resto del molde con la mousse de chocolate negro. Aplanamos la superficie y limpiamos los bordes. Y ahora sí, lo tenemos listo para llevarlo al congelador durante 20 minutos y poderlo desmoldar fácilmente. Mientras, voy a preparar la decoración. Para ello, utilizaré un molde con el que voy a hacer unos palitos de chocolate. Previamente, he derretido un poquito de chocolate y lo he puesto en una manga pastelera. Y con esto, vamos rellenando el molde con cuidado de no rellenarlo en exceso. Como hemos utilizado 3 chocolates para el semifrío, también voy a hacer palitos con cada uno de los 3 chocolates. Siempre que terminemos de rellenar con un chocolate, damos golpecitos contra la mesa para que el chocolate se adapte perfectamente a la forma del molde. Cuando lo tengamos todo rellenado, lo llevamos al congelador durante 15 minutos. Pasado este tiempo, el chocolate ha endurecido. Así que lo podemos sacar del molde golpeándolo contra la mesa. Para la decoración que voy a hacer, solo necesito un palito de cada chocolate. Pero es mejor hacer todo el molde porque son muy finitos y se rompen con facilidad. Los acomodo con la ayuda de una espátula en su posición final. Cuando trabajéis con chocolate, intentad no tocarlo directamente con las manos. Ya que con nuestro calor, lo deshacemos y pierde el brillo que le da el molde. Voy a hacer un triángulo con los 3 palitos de chocolate. Con cuidado de no moverlo demasiado, levanto cada punta con un tenedor para poner chocolate derretido y así fijar un palito con otro. Lo mejor para pegar 2 piezas de chocolate es utilizar chocolate derretido. Para que quede fijado al instante, podemos utilizar un spray como este. Así en unos segundos tendremos nuestra pieza fijada y terminada. Ahora ya podemos sacar el semifrío del congelador y desmoldarlo por completo. Igual que antes, vamos estirando el molde para despegar poco a poco las paredes. Ponemos una base para tartas y le damos la vuelta para terminar de desmoldarlo. Ahora ponemos papel de horno en la mesa y una base que nos ayudará a elevar un poquito el semifrío. Esto lo hacemos para poder pintar con un spray con efecto terciopelo y proteger nuestra mesa de trabajo. Me encanta el acabado que se consigue con este spray, ya que le da un efecto terciopelado precioso. Cuando terminamos de pintar todo el semifrío, lo trasladamos a un stand para terminar la decoración. En el borde inferior ponemos avellanas crunch. En la parte superior dejamos nuestro triángulo de 3 chocolates. Y decoramos el centro con 3 frambuesas congeladas y una hojita de menta. También le voy a dar un toque dorado a la decoración con estos trocitos de chocolate. Ya vienen con un lado dorado brillante que a mi parecer quedan genial. Ya habéis visto que hacer mousses con distintos chocolates es súper sencillo. Sé que no es muy común tener en casa los moldes de semisfera que he utilizado. Así como el resto de elementos que utilicé para la decoración. Pero el resultado final me parece tan bonito que merece la pena enseñaros a hacer este tipo de postres. Porque si lo hacéis os aseguro que sorprenderéis a todos vuestros invitados. Si quieres consultar más recetas visita marielonarillos.com donde también podrás encontrar todos los utensilios e ingredientes específicos para realizarlas. Nos vemos en el próximo video.